Y cada año arriba el día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de Higiene de Mujer. Desde el año 1992, Aruba afirma el Tratado de Nación Unida en el cual ha comprometido en la traja para asegurar el derecho de no ser mujer sin distinguir edad, raza, entidad sexual, posición social y económica y habilidad físico o mental. Siendo el único higiene de mujer del Consejo de Ministros, Michelle Hoiberg-Buenclar, ha para un rato quieto arriba el día especial aquí. En el año 1992, Aruba afirma el Tratado de Nación Unida comprometiendo su mes para traer el derecho de no ser igual a la mujer y eliminar su forma de discriminación y violencia contra la mujer. Michelle en 88 países afirma el Tratado de Nación Unida. Cada año arriba el día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de Higiene de Mujer. Es un momento para celebrar juntos tu progreso para nosotros como género y mujer en nuestra sociedad. Y tiene un hobby para celebrar. Género y mujer ha estado de progresar en tu área de la sociedad. Económicamente, socialmente, políticamente y quizás una área que más nos permite el progreso de la área de la gente. Casi poco piensa que no se logra llegar al derecho no al igual entre género Humberg y género mujer. Pero, lamentablemente, no se puede declarar exactamente en ella. Aunque el progreso está presente, en cada un día área no hay que existir diferencias no a base de sexo solo. Un día aspecto no que más te afecta el progreso de la mujer en la existencia continua de violencia doméstica. Y eso aquí está algo que nos tiene que traer juntos a poner un fin de día. También hay que tener violencia contra género y mujer. También hay que género y muchas mujeres no pueden sentirse segura en la propia casa, o si no por papias, de una sociedad igual. Una sociedad igual no tiene importancia para género y eso. Igualdad algo que te beneficia a la gente en la sociedad. Y eso aquí te prueba grande el mundo. El país tan más cerca de igualdad es un año más que te prospera económicamente y socialmente. Eso aquí requiere un compromiso de ambos, género mujer y género Humberg. Yo soy cigitraja para garantizar el Derecho Nacional de Higiene y Mujer de tu edad, raza, posición y estatus económico, social, identidad sexual y habilidad físico y mental. También viva Día Internacional de Higiene y Mujer.